El Ministerio Público ha presentado un requerimiento fiscal contra nueve privadas de deliberidad por el crimen de 46 de sus compañeras en el Centro Penal de Adaptación Femenina en Támara. Las investigaciones preliminares estarían involucradas o serían las responsables de haber dado muerte el año anterior a 46 privadas de libertad en este Centro Penal en Támara. Aquí, pues, estas nueve pandilleras están siendo acusadas por los siguientes delitos. Asociación para delinquir, asesinato, asesinato en su grado de ejecución de tentativa inacabada, incendio cualificado, porte ilegal de armas de fuego prohibido y porte de armas de fuego permitido. Recordemos que fueron, lamentablemente, 46 las ciudadanas hondureñas que fallecieron en este Centro Penal. Hay 23 privadas de libertad que fueron asesinadas con armas de fuego. Cuando otras privadas de libertad se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, fueron a buscar refugio a uno de los módulos y se encerraron. Cuando estos miembros de pandillas, que también querían matar a estas otras 23, vieron que no podían ingresar al módulo, lo que hicieron fue meterle fuego a ellas y es así que unas murieron calcinadas y otras murieron por haber respirado gases tóxicos. Gracias. Gracias. Gracias.